Concernada está la familia de Gabriela Olaechea, una pequeña de 10 años que junto a su madre transitaba por este andén para ir al colegio el pasado jueves en la mañana, cuando fueron embestidas por un carro particular. Es muy lamentable tener que se registren este tipo de situaciones y más en una comunidad que de una u otra manera es tranquila. El carro iba a dar esta curva, pero perdió el control subiéndose al andén que ven en este momento, rompiendo el muro y aprisionando a la menor sobre estas rejas. Lo más tremendo es que el tipo retrocede el carro y se da la fuga por este sector. Hay una persona que se da cuenta de todo, de un carro rojo, lo persigue debido a la presión que ejerce el señor. Yo creo que el tipo se asustó y vuelve a este punto acá. Todo un suceso que lo llenó de miedo. La mamá de Gabriela, por fortuna, tuvo solo contusiones en su cuerpo. Sin embargo, aún les agobia el estado de la menor, que quedó con ambas piernas fracturadas. Ya se le practicó unas cirugías en las dos piernas porque ambas piernitas están fracturadas en diferentes partes y va a ser intervenida nuevamente. Otro de los hechos que genera impresión es que el responsable es un funcionario escrito a la policía de Soacha, tema que se consultó. A través de la inspección general inició una indagación preliminar a fin de establecer los hechos y responsabilidades del funcionario. A pesar del procedimiento que se le aplicó al responsable, los familiares denuncian irregularidades en el actuar que tuvo el funcionario y su estado de embriaguez cuando estaba conduciendo. Piden que se estudien todos los detalles del accidente. ¡Justicia! ¡No queremos que quede impune! ¡Justicia! ¡No queremos que quede impune! Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.